desde el lunes de noche, sino que aparte estamos con alerta, hemos pasado por alerta naranja, ahora bajamos alerta amarilla. ¿Cómo está el clima desde la temperatura y la lluvia en Rosario? Después te pregunto cómo está la ciudad después de situaciones muy graves que están pasando allí. Sí, bueno, mirá, ayer hizo un lindo día y después de la noche arrancó la lluvia, que justo ahora veníamos con Velázquez, el central paraguayo que está en la convocada de selección y bueno, todas las calles inundadas, de toda la lluvia que cayó en la noche. Así que bueno, acá ya estamos en el complejo esperando para ver qué se podrá hacer hoy. Y bueno, con respecto a la ciudad, obviamente que alerta, porque bueno, todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos días, pero bueno, nosotros la mayoría vive un poco alejado de la ciudad, entonces por ahí estamos un poco más por fuera de lo que es en realidad Rosario en el centro, ¿no? Sí, por las dudas, le cuento rápido a la gente, lo que está pasando en Rosario es hay una batalla que el periodismo, y esto no te voy a involucrar por supuesto, el periodismo argentino define como que hay toda una lucha de narcos en la ciudad y que bueno, que ha llevado a que en algunos casos, por diferentes asesinatos y situaciones violentas, la ciudad se ha separado a tal punto que no se veía gente en la calle y lo asemejaban con la pandemia. No sé si te tocó esto de salir a la calle y ver que las calles estaban vacías. Sí, mirá, yo de que he llegado a Rosario, que hace como más de un mes, lo primero, ponerle 10 días, que estuve en un hotel con mis señores, mientras que bueno, encontrábamos casos y eso, ahí sí estuve en la ciudad, después de ahí, la verdad, he ido dos veces a la ciudad por dos casos puntuales, pero después prácticamente no he ido a la ciudad, pero sí se ve en la tele, y bueno, los muchachos también me comentan que es parecido a lo que es la pandemia, por bueno, por el bajo movimiento de gente que anda en la calle, ¿no? Por el temor. Bueno, mejor estar lejos de una situación así. El Colo Ramírez que está hablando con nosotros lleva ya siete goles. Lo primero que me interesa es tu explicación, porque siempre hablamos de un periodo de adaptación, sin embargo, en poco tiempo, muchos goles, casi un promedio similar al que tenías acá en el fútbol uruguayo. ¿Por qué ante un fútbol tan distinto esta cantidad de goles? Yo creo que, lo he dicho desde que llegué acá, me parece que, como todo el jugador necesita, cuando llega a un lado, sentirse importante, sentirse bien. Creo que el primer momento que, bueno, que Newell se contrató conmigo para, bueno, para contratarme, hablé con Mauricio, yo, empecé ya a hablar con Guillemay, que estaba acá, y, bueno, enseguida que llegué al club, bueno, los primeros días míos fueron ahí junto a Ever Vanega. Entonces el club me recibió muy bien, el grupo también, y, bueno, eso hizo que la confianza mía, obviamente, que esté arriba. Me tocó entrar el primer partido, que hice una jugada ahí para el primer gol, y ya el segundo partido que juego, que era el primero de titular, convertí, bueno, de ahí un poco, creo que por ahí viene la adaptación, que fue prácticamente de inmediato, porque, bueno, yo, si yo no hice pre-temporada, llegué y a los cinco días estaba jugando, y de ahí he jugado todos los partidos titulares, y en gran parte de los partidos, los 90 minutos, entonces me he adaptado muy bien a este fútbol, ¿no? Bien, estaba repasando, bueno, aparte de los siete goles, mirar un poquito en el futuro próximo, tenés un cruce de esos que están marcados en el calendario para el 6 de abril con Boca, y, bueno, va a ser una de tus primeras veces ahí jugando frente a uno de los dos grandes del fútbol argentino. Pero el Newell's arrancó bárbaro, después bajó un poco, y el otro día volvió a levantar. ¿El juego del Newell's de la Riera, lo ves parecido al juego que en algún momento hizo la Riera con Peñarol? Sí, sí, porque, bueno, si bien es difícil, obviamente, llevar a cabo ese juego, porque acá los equipos son muy competitivos, muy parejos, si yo nosotros tenemos grandes jugadores, obviamente, de jerarquía, como es Eber, también somos un plantel que, bueno, que hay muchos chicos acá del club, y, bueno, Mauricio, obviamente, que llegó, está con su idea de juego clara, que, como te digo, hay partidos que vos las podés llevar a cabo, y hay partidos que, bueno, que el rival no, porque, bueno, el rival también tiene grandes jugadores, nos pasó con Racing, que, bueno, en el primer tiempo ya nos convierte en dos goles, y nosotros por la ambición de seguir buscando el resultado, porque es la manera que Mauricio siente el fútbol, que nosotros lo sentimos, terminamos perdiendo un partido que creo que no daba por la diferencia que se dio, lo mismo nos pasó con San Lorenzo, que, bueno, nosotros tuvimos en ventaja, después ellos nos dan vuelta al partido, y nosotros empatamos el partido, y fuimos todo el segundo tiempo al frente, y nos logramos, por esto que te digo, por la igualdad de, bueno, de todos los equipos, de tener grandes jugadores, buenos planteles, llevar a cabo nuestra forma de juego, que nos han dado esos resultados, pero creo que estos últimos partidos, donde empatamos y ganamos, por ahí hemos mejorado un poco en el juego, que es lo que nosotros creemos, que nos va a dar los buenos resultados, pero sí, se asimila mucho, más que nada por lo que pide, y lo intentamos, y lo que estoy viviendo yo en día a día, que no lo había tenido Mauricio como técnico, entonces lo veo en día a día, y me parece que se asimila mucho así con aquel Peñarón. En el fútbol uruguayo vos resolvías la jugada, la terminabas casi siempre, eras un jugador que se destacaba porque dominabas en el área, ¿el fútbol argentino te hace tener otra incidencia en la elaboración? Sí, sí, Mauricio me ha dado protagonismo en eso, la verdad que me estoy sintiendo cómodo, jugar ahí cerca de Eber, obviamente que Eber es el que maneja por ahí los tiempos y el funcionamiento del equipo, pero sí, obviamente que soy más participativo por ahí de lo que era al Nacional, pero no porque en Nacional no, sino también por lo que te digo, que acá todos los equipos te proponen, tenés mucho más dinámico el juego, la elaboración de juego, los equipos por ahí no son como Uruguay, con un equipo grande, que la mayoría del equipo viene a refugiarse, o sea, bueno, tratar de llevarse algo siempre con un grande, y eso lleva a que por ahí el partido sea más jugado, y bueno, tenga un poco más de espacio para elaborar un juego, pero ya te digo, me siento bien jugando ahí cerca de Eber, porque bueno, aparte de ser un grandísimo jugador, me hace bien estar cerca de él, porque todos sabemos lo que puede llegar a pasar, que bueno, incluso un partido creo que fue con Valgrano, que me mete una pelota que solamente tuve que cabecear para marcarlo. Colo, la verdad que es un fútbol muy atractivo desde todo punto de vista el argentino, vos sabés que es una vidriera muy grande, ni hablar todo lo que pasa en Rosario, por incluso esa rivalidad tan grande que hay con Rosario Central, cuando vienen los clásicos, o sea, estás en una liga que si vos andás bien, claramente te va a proyectar a otros mercados. ¿También es tu intención romperla en el fútbol argentino con ese objetivo de tener una revancha en el fútbol europeo, o a esta altura de tu carrera, lo que vas a hacer día a día, y viendo qué es lo que pasa? Sí, no, uno siempre obviamente se trata de objetivo, porque es normal de un jugador de fútbol, de que se ponga meta y trate de lograrlo, alcanzarlo, o el desafío es lindo, que bueno, yo voy estando nacional, obviamente que estaba muy cómodo, me sentía muy bien, pero tenía por ahí la... Bueno, eso como jugador de fútbol que tiene, bueno, salir otra vez al exterior, y bueno, demostrar que también uno está preparado para eso, la verdad que ahora me estoy sintiendo muy cómodo acá, si bien van, creo que dos meses, hemos jugado varios partidos y me he sentido muy cómodo, pero sí, la intención siempre del jugador es esa, de seguir creciendo, de buscar meta, objetivo, y ir alcanzándolo, uno necesitaba venir acá para, bueno, como te dije antes, demostrar por ahí que el nivel de uno, y bueno, en un fútbol competitivo como el argentino, bien desivoque, que haré mucho mercado, y bueno, esperemos a ver qué pasa, obviamente en un futuro. Habitualmente Larriera es noticia por cómo ha hecho jugar a sus equipos, es noticia porque es un tipo tranquilo, respetuoso, que habla con todo el mundo, pero el otro día fue noticia porque se sacó contra los árbitros en una conferencia de prensa. ¿Verlo así a Larriera te sorprendió, o viéndolo también en la interna con algunas cosas que venían pasando, daba la sensación de que en algún momento iba a explotar? Sí, uno, ya te digo, el ser humano creo que es así, uno entiende todo, trata de, no sé si la palabra es el correcto, pero sí, bueno, asimilar que esto es un juego, que al igual que nosotros nos equivocamos, tenemos ciertos errores, buenos partidos, malos partidos, los árbitros lo tienen, pero veníamos nosotros de una seguidilla, de una opulsión de Everglar previa al Clásico contra Estudiantes, que fue dudosa, donde un partido ahí, que bueno, nos sentimos perjudicados en el arbitraje, después una jugada con San Lorenzo, en el primer gol, que falta Clara también, entonces creo que cuando pasa eso, en base a eso, de bueno, de lo que te decía, nosotros somos humanos, llevamos muchas emociones, dentro de una cancha, creo que, que por la, por protestar ese gol, lo hablamos acá, analizando el partido, después nos convierte en el segundo gol, por estar desconcentrado, y bueno, creo que es un poco, el cúmulo de cosas, lleva a que bueno, después Mauricio, haga referencia a eso, que bueno, que después pasa, el partido pasado, lo echan a Everglar, por protestar, una jugada, no sé si dudosa o no, pero bueno, como viene pasando últimamente en el VAR, que hay algunas cosas que son, que nosotros creíamos, y ustedes también, creo, la mayoría de gente del fútbol, que el VAR iba a venir para aclarar un poco, y hay veces que, que bueno, que sigue con esos grises, de decir, algunas cosas se ven, algunas cosas no, algunos fallos son, son corregidos por el VAR, algunos no, entonces sigue habiendo esa discusión que había antes, sin el VAR, y obviamente que entendemos a Mauricio, y bueno, creo que, que es un poco el reflejo también de nosotros los jugadores, de por ahí, la mala actuación de algunos árbitros, que hacen, que uno dentro de la cancha se vuelva loco. Colo, en una de las respuestas anteriores, hablabas de, de desmostrar, y de, quizás de estar a la altura del fútbol argentino, y no es la primera vez que te escucho decirlo, vos sentías que, tenías que afirmarte, y hacer goles en Argentina, para que ahí sí, terminar de, de callar las críticas que en algún momento tuviste en Uruguay, pese a la gran cantidad de goles que hiciste, pero que se te cuestionaba, algunos goles que errabas en, en determinados partidos, o que no aparecías en determinados partidos importantes, vos sentías que en Argentina, tenías que empezar de esta forma, y hacer goles para callar, y terminar de, enterrar esas críticas que en algún momento hiciste en el fútbol uruguayo, te pregunto esto, porque lógicamente, la liga argentina está a un nivel arriba del uruguayo. Sí, uno, uno, entiende, obviamente la gente, lo que puede llegar a decir, a traer una red social o algo, pero yo, la realidad es que, que juego al fútbol y hago esto, primero por, por mí, por mi familia, por, por bueno, porque, es así, uno siente esta pasión, yo también en el Giniúl, por, bueno, por, porque vengo de Nacional, donde es un club que te exige ganar todos los partidos, y acá es igual, entonces, primero que vine acá por eso, porque soy una pasión al fútbol, y quiero sentir, esa adrenalina es bueno, de, de entrenar todos los días, para ganar todos los partidos, tener esa linda presión, y después, obviamente, que demostrar, eso te lleva a demostrar todo el fin de semana, algo, porque vos haces tres goles, y al otro partido, tenés que volver a marcar, y si no marcabas un partido, dos partidos goles, tenés que, volver a intentar, hacer goles, para, para ser competitivo, y, y estar en, en, en un lugar bueno, pero, también, es lo que te decía antes, uno juega, y, y, es lo lindo del fútbol, para, para mí, para mi familia, y, bueno, después, lo que puede llegar a decir, una persona, dos personas, o un periodista, o otro, eh, obviamente, que, a mí, no, no, no me puede cambiar el pensamiento, porque, estaría dudando de, de mi, de mi base, si soy buen jugador o no, lo que dicen algunas personas, pero, obviamente, que lo entiendo, porque el fútbol es así, eh, bueno, ahora mismo con Cavani, pasó que, parecía que, que bueno, que dudaban de toda la trayectoria de Cavani, por, por una mala racha, entonces, uno cuando ve eso, hasta genera un poco de gracia, porque, bueno, parecía que Cavani, no sé, se había olvidado jugar el fútbol, o dudaban de toda la trayectoria que tiene ahí, por, por, por una mala racha, y, bueno, cada vez que, que toca una pelota, él demuestra la calidad que tiene, y, y, y es como, como decimos, va tapando bocas, ¿no? No va tapando bocas, va haciendo lo que hace Eddie, y lo que ve mucha gente por ahí, eh, critica de, de, de una mala racha, que, o sea, un poco en brome, un poco en serio, todo el mundo queríamos que hiciera un gol de Cavani, creo que, lo del fútbol, en general, lo que le gusta al fútbol, los uruguayos, eh, quería que hiciera un gol de Cavani, porque, por, por bueno, porque se lo merece, porque, tiene una calidad tremenda, y porque, no estaba buena también la, la crítica que venía teniendo este último tiempo. Bien, una, una de la, un par de, de preguntas en el final nada más, esto sobre la racha, vos viviste este, este tipo de historia de, de la mala racha, y siempre lo jugás, los goleadores que pasan por esto, dicen, lo único hay que tranquilizarse, eh, es como que la única clave, es la calma, pasanos otro pique, para romper una mala racha. Y, y, sí, es la, es la tranquilidad, la calma, pero también a la vez, uno, eh, previo a los partidos, se mentaliza, decir, bueno, hoy voy a hacer un gol, lo visualiza, eh, pero ahí, ahí después voy a entrar a la cancha, y hay jugadas que, que son, a la vista del público fácil, y, por, o por mala fortuna, o por algo, se terminan, la terminan decidiendo mal dentro de la cancha, y hace, a veces, o que te pierda el gol, es increíble, como, bueno, le ha pasado a, a todos los jugadores de fútbol, a todos los delanteros, más que nada, porque, bueno, el delantero es así, ahí, tener racha, que, 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 la mandaba guardar todo, todo el tiempo, y tener racha, de que, bueno, que te perdés gol, increíble, por, por, bueno, y no le encontrás una explicación, o, o, si tendría que haber definido así, o no hacer esto, pero creo que va por eso, no, no te digo que sea, suerte, buena suerte, o no, o definir bien o mal, creo que es, esa buena energía, que vos le podés poner a, a salir de esa racha, ¿no?, porque le pasó ahí, que mantuvo la calma, siguió siempre haciendo el mismo trabajo, porque uno decía, bueno, escuché varias veces decir, ey, tiene que quedarse más cerca al área, para tener más chances de gol, así poder hacer un gol, y ey, yo miraba los partidos, y seguía jugando de la misma manera, el trabajo que hace él, en lo defensivo, estaba atrás de la mitad de la cancha, creando juego, y no se desesperaba tanto por el gol, si bien, quería que llegue el gol enseguida, y bueno, después, con Belgrano hizo tres goles, y ahora volvió a marcar con Racing, pero creo que eso, no desesperarse, y el seguir haciendo, lo que uno tiene que hacer para el equipo, y lo que uno se siente como haciendo, porque, ey, se siente como haciendo, el trabajo que hace para un equipo, porque fue fácil, con la trayectoria que tiene Edi, poder quedarse cerca al área, para convertir un gol, y sacarse rápido, esa mala racha de arriba, y en cambio, Edi siguió jugando todos los partidos igual. Les tocó perder el clásico, pero el clásico de Rosario, era todo lo que te esperabas, y lo que te habían hablado. Sí, sí, porque bueno, uno, siempre lo digo cuando se va acá, uno como es hincha de Nacional, desde chico, vive lo que es el clásico, el fútbol uruguayo, y lo que, lo que mueve el país, siente esa linda presión, de, de jugarlo, de vivirlo, esa adrenalina, de, de que se siente, el folclore que siempre hubo, en el fútbol uruguayo, o de Nacional de Piñarol, uno la siente, un poco más intenso, por ser uruguayo, y bueno, no te digo que, que acá uno la ve, un poco más de afuera, porque bueno, llega, si viene extranjero, más o menos, tenemos la misma pasión, pero sí, fue un clásico increíble, con el seguimiento que, que nos hizo la gente acá, que todos, todos los, todos los partidos, jugamos con cancha llena, y eso es muy lindo, y un poco creo que, lo diferente que tiene el fútbol uruguayo, el entorno, el estar siempre motivado, por bueno, por el entorno que se juega, en todas las canchas, gente, y eso hace que, que la liga sea muy competitiva, ¿no? Colo, tu pareja, Anto, es muy activa en redes sociales, y bueno, en previo al clásico, hizo un, un posteo que generó muchísimo ruido, y que obviamente, se hizo más grande todavía, con el resultado, adverso que, que tuvieron, esto, bueno, lo hablás con ella, es algo que, que bueno, que pensás, que te terminó jugando, una mala pasada, en lo que fue, justamente, toda la repercusión, que tomó esa situación, del posteo de ella, no, una mala pasada, a mí no nos juega, porque, es un poco de, de, si bien del folclore, del fútbol, cuando vos ganás, gastás, pasa ahí en Uruguay, pasa en todos lados, cuando vos ganás, gastás al del otro equipo, y cuando perdés, tenés que aguantar, las cargadas, es así, el fútbol es así, un poco, lo lindo, que tiene el fútbol, de bueno, de que se arma, en discusiones, es asado, de quién es más grande, de quién tiene más gente, de quién ganó más títulos, de quién se fue a la B, quién no, es lo lindo de esto, a mí me gusta eso, pero no, obviamente que a mí, no me juega nada, en contra de eso, porque, porque bueno, es un poco eso, si bien la gente a veces, se toma muy a pecho las cosas, o cuando viene cerca de, cuando lo hizo un jugador, o un familiar de jugador, por ahí, tiene obviamente, más revolución, que si lo dice a cualquier persona, ese comentario que hizo, ¿no? Muy bien, camiseta de Messi, adentro, ¿no? Después de aquel partido. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que Messi, nos dio una firmada acá a uno, y también traje la, la de Luis, obviamente. Bien, las dos ya con, encuadradas o no, guardadas en un cajón. Y ahora la tengo acá guardada, porque bueno, no he ido a Uruguay, pero ya cuando vea Uruguay, voy a llevar, y obviamente tengo una colección linda, de remera, y bueno, va a ir a esa colección. Gracias, Colo, capaz que está esperando para meter la triple peorona, ahora cuando juega con Boca, la de Cabani, y en cuadra las tres. Tengo la, y tengo la de Cabani, cuando jugamos con Nacional, la bombolena, es medio, la del debut, quien pudiera, ¿no? Es verdad. Gracias, Colo, buen entrenamiento. Gracias,